Cada vez más investigaciones nos dicen que el uso de aceites de semillas como el de girasol, pese a su popularidad, puede ser perjudicial para nuestra salud. El uso de estos aceites para freír es una práctica habitual en la cocina actual, en los productos ultraprocesados y en la industria de la comida rápida. El debate sobre los aceites de semillas refinados abarca desde su impacto en la nutrición hasta sus implicaciones sobre la salud. Hoy aprenderás los riesgos de utilizar aceites de semillas para cocinar y conocerás las alternativas más saludables. Hoy te adentrarás en la controversia y descubrirás importante información para entender cómo estos aceites afectan a tu salud. Entre los aceites de semillas ricos en ácidos grasos poliinsaturados podemos incluir los aceites de maíz, girasol, soja, sésamo y colza, entre otros. Estos aceites son extraídos mediante procesos industriales y a menudo utilizan en primer lugar disolventes como el hexano y después los refinan para eliminar impurezas con procesos como el desgomado, neutralización, blanqueo y desodorización. ¿Y para qué hacen todo eso? Pues para que el aceite aguante más tiempo en los almacenes y los supermercados. Pues aunque estos métodos permiten producir grandes cantidades de aceite muy barato también son aceites muy inestables y que se oxidan fácilmente. Los aceites de semillas industriales son habituales en muchos hogares y son omnipresentes en los alimentos o productos procesados y ultraprocesados. Los encontramos en nuestra dieta, muchas veces sin saberlo y en cantidades importantes pues están en productos tan distintos como la leche de avena, el pan, las galletas, los platos precocinados, los cereales o las barritas de proteínas. Vaya, están por todas partes. ¿Te has parado alguna vez a pensar cómo se elabora un donut? ¿Qué es bollería industrial ultraprocesada? Pues bien, se fríe en aceite de semillas y en el proceso se van a calentar los almidones junto con el aceite, que es una grasa, lo que hará que aparezcan unas sustancias conocidas como productos de glicación avanzada, los famosos ajes, que pueden causar disfunción en nuestro cuerpo. Y lo mismo sucederá con otros productos como el pollo frito rebozado o las patatas fritas. Además, en los restaurantes de comida rápida no utilizan el aceite vegetal de semillas una sola vez, sino que lo recalientan repetidamente. Y así un estudio reveló que más del 80% del aceite de cocina de los restaurantes estaba oxidado más allá del límite recomendado. Y lo malo es que cada vez que lo recalientan aparece en el aceite más y más sustancias nocivas, como aldeídos, grasas trans, acrilamidas o radicales libres, que hacen que el aceite se vuelva más y más tóxico. Lo peor es que el uso de estos aceites vegetales industriales ha aumentado de manera exponencial en las últimas décadas, situándose tan solo por detrás del arroz y el trigo en términos de consumo mundial. Este aumento ha ido en paralelo al incremento de enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad, entre otras. ¿Y cuáles son los problemas causados por el uso de aceites de semillas para freír? Primero, la glicación de las proteínas. Un proceso en el cual las proteínas se combinan con los azúcares, formando productos de glicación avanzada, lo que he dicho antes, los ajes, que dañan las proteínas en el cuerpo y están asociados con el envejecimiento acelerado y diversas enfermedades crónicas, como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. En segundo lugar, la resistencia a la insulina, que ocurre cuando las células de nuestro cuerpo no responden adecuadamente a la insulina, lo que aumentará los niveles de glucosa en sangre y el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. En tercer lugar, disfunción mitocondrial. Por los ácidos grasos presentes en los aceites de semillas, pueden incorporarse a las membranas celulares, alterando su composición y estructura. Esto puede afectar negativamente la función mitocondrial necesaria para la producción de energía en las células y contribuir a una amplia gama de enfermedades, como pueden ser trastornos metabólicos y trastornos neurodegenerativos. En cuarto lugar, toxicidad acumulada. Los efectos tóxicos de los aceites de semillas recalentados pueden acumularse en tu cuerpo con el tiempo. Esta acumulación puede ser comparable al impacto negativo del tabaquismo, dado que ambos pueden causar daño celular prolongado y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituyen en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. En quinto lugar, la inflamación crónica. Los aceites de semillas, especialmente cuando se calientan repetidamente, pueden producir compuestos inflamatorios. Esta inflamación es un factor que está detrás de muchas enfermedades crónicas, como pueden ser enfermedades cardíacas, cáncer o trastornos autoinmunes. En sexto lugar, generación de radicales libres. El recalentamiento de estos aceites de semillas puede generar radicales libres. Moléculas altamente reactivas que pueden dañar las células y el ADN, acelerando el envejecimiento y aumentando el riesgo de enfermedades degenerativas. En séptimo lugar, producción de aldeídos tóxicos, que están vinculados a enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares. Y en octavo lugar, la aparición de grasas trans. La exposición repetida al calor puede convertir los ácidos grasos poliinsaturados en grasas trans, que son perjudiciales para el corazón, aumentando el riesgo de enfermedades cardíacas. En los diferentes países se consumen distintas cantidades de aceites vegetales de semillas. Y así, por ejemplo, en México se consumen 4 cucharadas diarias por persona. En Estados Unidos, el consumo de aceites de semillas refinados se eleva a 7 cucharadas diarias. También por persona. Y en España, que presumimos de tener la mejor dieta del mundo, la dieta mediterránea, y el mejor aceite, el de oliva, el consumo de aceites vegetales industriales es de 2 cucharadas diarias por persona. Y aunque es menor que en México y Estados Unidos, sigue siendo considerable. Otro de los problemas que presenta el alto consumo de aceites vegetales de semillas es que son muy ricos en ácidos grasos omega-6, que pese a ser esenciales, su consumo en exceso puede ser perjudicial, debido a su capacidad para producir inflamación y estrés oxidativo. La dieta moderna, especialmente en los países desarrollados, contiene un exceso de ácidos grasos omega-6, en comparación con los omega-3. Y este desequilibrio reduce los efectos beneficiosos de los ácidos grasos omega-3, que como ya sabéis, tienen una amplia gama de beneficios para la salud, desde la mejora de la salud cardiovascular y mental, hasta el desarrollo infantil y la protección contra enfermedades inflamatorias o enfermedades crónicas. Numerosos estudios han demostrado que un desequilibrio en la relación entre omega-6 y omega-3 está asociado con enfermedades crónicas, como el Alzheimer, la obesidad o la diabetes. Para ir terminando, deciros que los aceites que más se oxidan durante su calentamiento son el de soja, el de maíz, el de girasol y el de colza. Y los que menos se oxidan son el de oliva, el de aguacate y el de coco. En conclusión, lo mejor que podéis hacer es evitar siempre las frituras a alta temperatura, optando por saltear. Y por supuesto, no utilizar nunca, repito nunca, freidoras en las que se reutiliza el aceite una y otra vez. Lo mejor será siempre utilizar aceite de oliva virgen extra en crudo, añadiendolo al final de la cocción. Aún así, si quieres freír, para hacerlo de manera menos dañina, utiliza aceites ricos en grasas monoinsaturadas, como el aceite de oliva o el de aguacate, que se oxidan menos. Y considera métodos alternativos a la fritura, como la freidora de aire o el salteado. ¿Utilizas aceites de semillas refinados en casa? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase, aceite sí, pero de oliva virgen extra, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regála un like al programa que es gratis y comenta. Y compártelo por WhatsApp o Telegram, como tú prefieras. Y dinos, ¿desde dónde nos ves? Eso lo puedes dejar en los comentarios, ya que queremos saber de ti. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí abajo verás el botón para suscribirte al canal. Dale fuerte que es gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los 9 signos de intolerancia al gluten. Y aquí un vídeo creado exclusivamente para ti. Yo ya no compro ningún otro aceite que no sea de oliva virgen extra. Nunca. No Let's Gooles Ciao Yo ya no comproоном No Let's Gooles